Vamos al puesto número 10, muy buena temporada, corrió con el número 5, sumó 98 puntos, Diego Curbelo. Muy bien Diego, muy buena temporada, a ver, ahí viene Diego a recibir entonces el trofeo en manos de Federico Pérez. Le vamos a pedir a los 10, que vamos a nombrar ahora, que no se vayan. Vamos al puesto número 9, sumó 102 puntos en la temporada, corrió con el número 7, Pablo Mediza. ¿Está Pablo? A ver si está Pablo. ¿No vino? Bueno. Vamos al puesto número 8, 102 puntos en el campeonato, máquina 21, Diego Scanciani. ¿No está Diego? Llegamos al puesto número 7, corrió con el número 46, sumó 119 puntos en la temporada, José Luis Noya. Muy bien José Luis, gran temporada para la máquina número 46, quedate José Luis, no te vayas. Bueno, llegamos al sexto puesto, 122 puntos y medio. Gran temporada, máquina 37, Mariano Buena Hora. Gran extorsión también de Mariano. Llegamos al puesto número 5, 145 puntos en el campeonato, máquina número 3, Pablo Vesco. Muy bien Pablo. Llegamos al cuarto puesto, es de Barquer, 148 puntos en la temporada, máquina 17, Juan Ignacio Lon. Y bueno, ahora sí, la parte más emotiva, fue homenajeado recién como revelación de la temporada. Ocupó el tercer puesto, 156 puntos y medio. Corrió con la máquina naranja, la 24, Diego Vázquez, el hombre de Aventilléos. Gran temporada de Diego. Felicitaciones. Segundo puesto, la experiencia de este hombre, que desde hace tiempo está en esto del automovilismo, 173 puntos. Máquina número 9 para Néstor Leal. La máquina roja, la que veíamos fecha tras fecha. Y el Juan Esmíder, felicitaciones para Néstor. Felicitaciones, Néstor, la gran temporada. Y bueno, lo buscó, lo buscó, la peleó, la peleó y se le tenía que dar. El 2023 iba a ser su año. 175 puntos y medio, máquina número 10. El aplauso bien fuerte para el campeón, Marcelo Silva. Felicitaciones, Marcelo. Marcelo Silva, Néstor Leal, Diego Vázquez, Juan Ignacio Olón, Pablo Mejo, Mariano Buena Hora. José Inoja, Diego Estanciani, Pablo Mediza, Diego Cumbero, los 10 primeros de la temporada. Puesto número 10. Corrió con la máquina, 86. 111 puntos en la temporada. Magallanes, Magallanes. ¿Está Magallanes? No está Magallanes. Seguimos, puesto número 9, máquina 24. Pausa travieso. Tampoco. Puesto número 8. Corrió con la máquina número 12. Daveri, Daveri. Seguimos. Séptimo puesto. Corrió con la máquina número 3. Otro binomio local. Carlos Caraballo. Ahí está Gustavo. ¿El negrito no está? Uy, no lo tenemos aquí. Bueno, felicitaciones Gustavo. Felicitaciones. Seguimos. Sexto puesto. Corrió con el bien 1, el rojo. La máquina 99. 119 puntos en la temporada. Otro binomio local. Cepich García. Felicitaciones. También para este binomio local. Seguimos. Quinto puesto. Máquina 18. 120 puntos y medio de la temporada. Borjoá. Borjoá. Allí vienen los muchachos para recibir la premiación. Terminaron quintos en la temporada. Gran año. Felicitaciones. Borjoá, Borjoá. Muy bien. Les pedimos a Borjoá, Borjoá, que se vayan quedando. No se vayan muchachos. Quédense para allí. La esquina. Gracias. Cuarto puesto en la temporada. Corrieron con el número 35. 158 puntos. Perini Cajes. Felicitaciones para Perini Cajes. A ver dónde está el binomio. Acá lo tenemos, ¿no? Felicitaciones muchachos. También les pedimos que no se vayan, que se queden. Vamos al tercer puesto. 164 puntos y medio. Máquina 32. Sánchez Rudeli. Allá tenemos a Fernando. Para recibir la premiación. Acompañado por el hijo mayor. Muy bien, Fernando. Llegamos al segundo puesto en la temporada del Volkswagen Gol Amarillo. Son de Taraniras. Corrieron con el número 17. 164 puntos y medio. Golem Peirot. Bueno, bueno. Año también para este binomio joven de Taraniras. Felicitaciones muchachos. Y bueno, llegó el momento más emotivo. La dama acompañando. Él al volante. 168 puntos. El Volkswagen Gol Blanco. Máquina 90. Que va a llevar al número 1. En el 2024. A uno. De Sabrina Cornú. Y Ezequiel Rigual. Son los campeones. Las felicitaciones. Los campeones de Nacional 2000. Sabrina Cornú. Ezequiel Rigual. Gran año. Felicitaciones muchachos. Puesto número 10. Máquina 74. La dama presenta acompañando. El binomio. Micciaglia Ponteiro. La máquina número 74. La gente de Taraniras. 93 puntos y medio del campeonato. Finalizaron en la décima posición. Nos vamos al puesto número 9. También son de Taraniras. 98 puntos. Corrieron con el número 7. El binomio. Aristi Muño Zapoliti. Muy buen trabajo. La gente de Taraniras. Aristi Muño Zapoliti. Entonces finalizando en el noveno lugar. Felicitaciones. Muy bien José. Gustavo. Felicitaciones. Vamos ahora. Al puesto número 8. Máquina número 22. 123 puntos en el campeonato. Los hermanos. Montaña. 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 Felicitaciones. a este binomio de Taraniras. A este binomio de Taraniras. Que finalizaron en el octavo puesto. Felicitaciones muchachos. ¡Felicitaciones muchachos! Montaña. 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 Llegamos al puesto número 7. Máquina 38. Máquina número 17. El piloto me dijo nombrarlo también porque es parte del equipo. Gonzalo Cuitiño. Arce y Rodrigo Escobar. Guzmán Cuitiño. Guzmán Cuitiño. Perdón. Guzmán Cuitiño. Arce y el Botija Escobar. Me dijo no me lo vas a dejar de nombrar. Ahí está. Felicitaciones. Muy bien Guzmán. También para Rodrigo las felicitaciones. Al igual que Pichu Arce. Muy buen trabajo. 150 puntos y medio. Sumaron en el campeonato. Quinto puesto. Máquina 54. 168 puntos y medio. Martín Fagalde. Gonzalo Cuitiño. A ver si está Martín por ahí. Está Gonzalo. Ahí se viene el equipo de la máquina número 54. Felicitaciones muchachos. Recibiendo ahí la premiación. Ahí está el equipo de la máquina 54. Lo decíamos que finalizaron quintos en la temporada 2023. Nos vamos al cuarto puesto. Máquina número 14. El hijo al volante. El padre acompañando. Binomio Aristimunio Aristimunio Aristimunio. Mariano Aristimunio y el cacho Aristimunio. Finalizando en la cuarto puesto en esta temporada 2023. Con la máquina número 14. 172 puntos y medio. El próximo año lucirá el número 4. La máquina de Aristimunio Aristimunio. Bien cachito. Bien Mariano. Felicitaciones. Muy bien. Bien muchachos. Puesto número 3. Vienen de la capital del país. Fecha tras fecha nos regalaron emoción tras emoción. Siempre peleando en los primeros lugares. Estoy hablando de la máquina número 3. La gente de Montegreo. Pereira Montero. 183 puntos y medio de la temporada. Felicitaciones muchachos. Ahí está. Pereira Montero. La gente de Montegreo. También integrantes de lo que es la limitada 31. Felicitaciones. Llegamos al puesto número 2. Máquina 46. 196 puntos y medio. Gastón David Alejandro Cornú. Otro de los grandes animadores de la categoría. Peleando también hasta el último. David Cornú. 196 puntos y medio. Felicitaciones para Gastón David. Para Alejandro Cornú. Y bueno. Llegó el momento más emotivo de la noche. Fueron campeones en el 2022. Repite en el 2023. El grito de campeón de Copa Agropecuaria de Taranidas. 232 puntos y medio. Montegreo. Quintana. Felicitaciones. Emanuel Montegreo. Freddy Quintana. Bien muchachos. Los campeones que remiten por segundo año consecutivo. La limitada 31. Felicitaciones. Felicitaciones. Chilen muchachos. El agradecimiento a todos los. Las 26 máquinas que nos acompañaron en este año 2023. Kelvin Cenétrico. El angelbre de Calabえ. El angelbre de Calab a las 13an. El angelbre de Calab a las 13an. El angelbre de Calab a las 13an. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!